hola amigos bienvenidos nuevamente al canal de salud alure en este vídeo les estaré mostrando el plan de ofertas para la farmacia de walgreens esta semana es muy buena semana para cuponear lo que es detergente ya que nos está quedando bien económico sobre todo lo que es el detergente y productos de gain las ofertas que en esta ocasión les voy a estar mostrando van a comenzar el día 22 de enero y se van a terminar hasta el día 28 de enero son ofertas súper facilitas de hacer y pues la mayoría son hechas solamente con cupones digitales recuerden que este fin de semana que es 22 de enero no vamos a estar recibiendo libritos de cupones en el periódico para que no lo vayan a comprar ya hasta la siguiente semana el día 29 de enero nuevamente estaremos recibiendo libritos de cupones si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y te agradecería muchísimo si me regalas un like y compartes este vídeo con otras personas para que también puedan aprovechar las ofertas de la farmacia de walgreens la primera oferta súper facilita de hacer para la farmacia de walgreens es en los productos de su propia marca aquí nos dicen en circular que selectos productos van a estar en especial a un dólar con 99 centavos para estos productos pues ni siquiera necesitan cupones ya que son productos de la tienda encuentran distintos productos entre ellos bolsas que tienen ziploc encuentran también lo que es papel higiénico y pues también encuentran lo que son paquetes de bolsas para la basura hay paquetes que traen la cantidad de 30 bolsas del para la basura esos paquetes son los que traen la cantidad de 30 unidades el precio está bastante bueno ya que el precio regular de estos productos es de más de 5 dólares dentro de la tienda y pues recuerden que en esta farmacia no tenemos límite en las ofertas entonces ustedes pueden comprar el producto que esté necesitando siempre y cuando pues la tienda también se los permita aquí en esta oferta ustedes si tienen walgreens cash de compras anteriores los pueden usar para pagar también si tienen register rewards o store coupon aquí ustedes los pueden usar para pagar de esa manera pues no sacan tanto dinero de su bolsa la siguiente oferta también está súper facilita es en productos para afeitar de gilet aquí esta oferta nos dice que van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio compra la cantidad de dos productos y vas a estar recibiendo un register rewards de 4 dólares aquí para esta oferta pues no nos está mencionando ninguno en específico usualmente están calificando estos frascos que les estoy mostrando de espuma para afeitar estos tienen un precio regular en la tienda que suelo ir de 3 dólares con 79 centavos aquí vamos a comprar la cantidad de dos uno recuerden que lo vamos a pagar a precio regular a 3 dólares con 79 centavos el segundo lo vamos a estar pagando a mitad de precio a un dólar con 89 centavos aquí en estos dos productos se nos hace un total a pagar de 5 dólares con 68 centavos esto es lo que vamos a pagar ya que para ellos no tenemos cupones pero estaremos recibiendo un register rewards de 4 dólares por esta oferta al final estos productos nos quedan por un dólar con 68 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por tan sólo 84 centavos si en su tienda están más económicos pues esta oferta les queda mucho mejor y recuerden verificar el día que comienzan las ofertas que estos productos estén calificando para la promoción la siguiente oferta que les voy a estar mostrando es una oferta de la semana aquí de esta promoción de la semana les voy a estar mostrando dos opciones recuerden que si ustedes quieren hacer estas dos ofertas lo tienen que hacer en transacciones separadas ya que nos están imprimiendo un register rewards y como es la misma promoción necesitan de hacerlo en transacciones separadas la primera opción de compra es en los productos de fruits esta oferta también nos va a estar quedando muy bien para esta semana van a estar en especial a 2 por 8 dólares compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un register rewards de 4 dólares para ellos vamos a tener un cupón disponible en la aplicación de walgreens ese cupón va a ser de 3 de descuento en la compra de 2 aquí para esta oferta vamos a estar comprando 2 se nos hace un total de 8 dólares vamos a descontar la cantidad de 3 dólares del cupón manufacturero que va a estar en la aplicación de walgreens después de ese cupón aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 5 dólares eso es lo que vamos a pagar estaremos recibiendo un register rewards de 4 dólares por esta oferta dejándolos al final por un dólar o a tan solo 50 centavos cada uno aquí ustedes pueden checar el día que comienzan las ofertas que otra variedad de fructis se está calificando como por ejemplo estilizadores o tratamientos o quizás solamente sean los shampoo y acondicionadores la siguiente opción de compra sería con los body wash de olay esta semana están dentro de la promoción te compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 el precio que van a tener es de 7 dólares cada uno aquí para ellos vamos a tener un cupón disponible en la aplicación de walgreens ese cupón va a ser de 2 de descuento en la compra de 2 para esta oferta estaremos comprando la cantidad de 2 se nos hace un total de 14 dólares estaremos descontando 2 dólares del cupón que va a estar en la aplicación de walgreens después del cupón aquí en esta oferta se paga la cantidad de 12 dólares eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de 4 dólares por esta oferta después del register rewards nos quedan por 8 dólares si lo dividen entre los dos nos queda por 4 dólares cada uno aquí también traten de checar su aplicación de ibotta ya que nos han estado poniendo reembolsos para estos productos tenemos un reembolso que dice compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo 5 dólares pero pues la oferta solamente nos está pidiendo comprar la cantidad de dos yo voy a tratar de estarles haciendo una idea de compra donde puedan incluir los tres body wash y pues les queden un poquito más económicos por el momento pues solamente les muestro la oferta tal y como es para si ustedes la gustan realizar la siguiente oferta que les voy a estar mostrando también nos está quedando a muy buen precio que es en los productos de emergency esta oferta nos dice en esta ocasión compra uno y uno te queda a mitad de precio compra la cantidad de dos y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí yo les estoy mostrando esta opción de compra comprando lo que son estos paquetitos de vitamina c para ellos tenemos un cupón en la aplicación de walgreens ese cupón es de 4 dólares y se está aplicando perfectamente bien para lo que es este paquetito aquí para esta oferta vamos a comprar la cantidad de 2 uno lo vamos a pagar a precio regular a 7 99 el segundo lo vamos a estar pagando a mitad de precio a 3 99 en los dos se nos hace un total de 11 dólares con 99 centavos estaremos descontando la cantidad de 4 dólares del cupón que está en aplicación de walgreens después del cupón aquí en esta oferta vamos a pagar 7 dólares con 98 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de 5 dólares por esta oferta después del register rewards este producto nos queda por 2 dólares con 98 centavos si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por un dólar con 49 centavos chequen su aplicación de walgreens para si ustedes tienen este cupón le den clip antes de que lo vayan a quitar y también pues el día que comienzan las ofertas traten de verificar bien que este producto si esté calificando la siguiente oferta que les voy a estar mostrando es en detergente es una oferta también de la semana estos productos de tight simply los productos de bounce y downy van a estar en especial a 4 por 9 dólares para ellos pues lamentablemente no tenemos cupones por el momento pero recuerden checar la aplicación de walgreens el día que comienzan las ofertas por si eso nos ponen cupones ustedes lo puedan incluir y nos queden más económicos esos productos van a estar en especial como les mencioné a 4 por 9 dólares aquí ustedes los pueden combinar van a pagar la cantidad de 9 dólares si lo dividen entre los cuatro productos nos queda cada uno por 2 dólares con 25 centavos que si ustedes están comenzando a cuponear este precio está muy bien para detergente y pues si tienen walgreens cash de compras anteriores register rewards o store coupon pues los pueden usar para que ustedes no saquen tanto dinero de su bolsa la siguiente oferta también está súper bien ya que es en los productos de gain estos productos van a estar en especial a 5 49 cada uno dentro de la oferta de compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo un register rewards de 5 dólares aquí esta oferta yo se las estuve combinando ya que tenemos cupones en la aplicación de walgreens aquí vamos a estar comprando un detergente líquido a 5 49 para él tenemos cupón en la aplicación de walgreens de 1 de descuento en la compra de 1 estaremos comprando una bolsa de gain flicks este va a estar también a 5 49 para él tenemos un cupón en la aplicación de walgreens de 1 de descuento en la compra de 1 también estaremos comprando un paquetito de toallitas para la secadora a 5 49 y para él tenemos un cupón en la aplicación de walgreens de 1 de descuento en la compra de 1 y aquí nuestra oferta va a quedar de la siguiente manera en estos tres productos a 5 49 cada uno se nos hace un total de 16 dólares con 47 centavos estaremos descontando la cantidad de 3 dólares de los cupones que están en aplicación de walgreens después de los cupones aquí en esta oferta vamos a pagar la cantidad de 13 dólares con 47 centavos eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un register rewards de 5 dólares por esta oferta después del register rewards estos tres productos nos quedan por 8 dólares con 47 centavos si lo dividen entre los tres productos nos queda cada uno por 2 dólares con 82 centavos que para productos de gain este precio está muy bien y es una oferta bien facilita de hacer solamente usando cupones digitales aquí recuerden que si ustedes tienen walgreens cash de compras anteriores pues los pueden usar para pagar y pues aquí hemos llegado al final de este vídeo como pudieron apreciar tenemos ofertas bien facilitas de hacer usando solamente cupones digitales y en alguna de ellas ni siquiera necesitamos cupones mil gracias por todo su apoyo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y pues también te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas recuerden checar bien su aplicación de walgreens el día domingo que comienzan las ofertas ya que nos ponen cupones nuevos y pues también estén tratando de checar lo que es el canal ya que les voy a estar compartiendo más ofertas que ustedes pueden hacer en esta farmacia y también en la farmacia de cbs nos vemos en un próximo vídeo hasta luego